Un día llego a la casa de trabajar y me di cuenta a mi niño que mi pareja le decía que si se dejaba tocar por él sus partes íntimas, que lo iba a llevar a comprar juguetes. Yo me enojo cuando me dice que perdonó al infeliz que le hizo eso a mi hijo. Yo en el bar hago un juego para vengarme. Cuando desperté, tenía esto en mi frente. Me marcó de por vida. Eso es un tatuaje permanente. Yo le hice eso para que el mundo vea qué tipo de persona es. ¿Y qué tipo de padre eres tú que a la madre de tu hijo le haces esa marca en la frente? Llego a mi casa un día y él está en mi cama enseñándole el arma a la vena. Entonces tú quieres que yo emita una orden ordenándole a él a que saque el arma de la casa y violando su derecho constitucional. No, él está llegando al grado de la locura, doctora. No te muevas si no quieres que te meta un tío. No te muevas. Si tú no muestras ese tipo de actitud, no te van a respetar. Se cree que van a venir a matarnos en cualquier momento. Él escucha ruido y se para de la cama a mirar por las ventanas. Él está loco y me va a jartar a tiro. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, porque hablas de eso. Mire donde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel a luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. El escritor alemán Goethe dijo, Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, me marco con su odio para siempre. Se merece eso y mucho más. No voy a llevar esa marca para toda la vida. Buenas tardes y bienvenidos. Daniela, usted es la demandante. Explícame quién es Ernesto, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctora, Ernesto es el papá de mi hijo. Tengo un hijo de cinco años. Lo demandó por la cantidad de 20 mil dólares y porque me acusa de ser cómplice del abuso de mi hijo. Ok, lo demandas por la suma de 20 mil dólares porque te acusa de ser su cómplice en el abuso del hijo de ambos. Sí, y por otra cosa que él me hizo. Ok, explícame, por favor. Mire, doctora, yo lo conocí a él hace seis años. Él tiene un antro en San Diego, un bar. Cuando tenía 18 años, yo iba a verlo. Yo ahí lo conocí y él me gustaba mucho. Él se me hacía muy guapo y me enamoré de él. Iba todos los fines de semana. Me gustaba tomar mucho. Iba con amigas, como cualquier chica de 18 años. Tomaba bastante. Y él me mandaba tragos. Él también era amable conmigo. Pasando el tiempo, tomé demasiado. Un día desperté, no me acordaba de nada. Volte a un lado y lo tenía a él, al lado mío, acostado, dormido. Para mí fue emocionante, primero, porque, bueno, al hombre del que yo estaba enamorada y el que me gustaba. Tú no estás enamorada. Yo te quería. Tú no estás enamorada. Tú estás enamorada de mi dinero. Pero por otro lado no fue tanto del otro mundo porque no te acordabas de nada de lo que ocurrió. No me acordaba, pero sin embargo estaba contenta porque lo vi a un lado de mí. Eres una borracha. Cuando él despertó, él me dijo lo que había sucedido entre nosotros, que habíamos tenido relaciones. Incluso ese momento lo volvimos a hacer. Ok. Seguimos la relación, empezamos una relación donde empezamos a ver más frecuentemente. Al paso del tiempo, casi al año, salí embarazada. Ok. Yo estaba emocionada porque yo lo quería. Para mí era el amor de mi vida. Fui a decirle al antro lo que había pasado, que estaba embarazada. Y él me juzgó, él me dijo que yo estaba loca, que el niño no era de él, que yo era una cualquiera. Que así como me acostaba con él, seguramente me acostaba con más. Eres una borracha, eres una interesada. Te interesa nomás el dinero. Claro que no, doctora. Me utiliza, ella nomás quiere sacarme dinero. No es cierto. Tanto fue que él nos hizo cargo de mí, todo el embarazo me dejó, me juzgó y nunca se hizo cargo del niño. Cuando el niño nació yo para comprobarle que realmente yo decía la verdad, que solamente me entregué a él, yo le hice una prueba de ADN al niño. Y le demostré que el niño era de él. Que es su hijo biológico. Así es. Perfecto. Con el paso del tiempo yo seguí buscándolo porque yo lo quería. No me importaba que él no me hiciera caso, yo iba a buscarlo al bar. Y no se ocupaba del niño, no te ayudaba. Yo me hice responsable. Una vez, doctora, iba, pero ¿qué? Una vez al mes, si acaso, y nomás como un perrito lo sacaba a pasear. Yo estoy muy ocupado trabajando. Yo siempre me... Espérate un momento. Ni siquiera una hora a la semana tenía para el niño, doctora. Si acaso iba una vez al mes. Si me daban 200 dólares al mes, doctora. Si acaso para los pañales del niño y ni para eso. Y le dio el apellido, pues prácticamente por obligación, porque yo le demostré que era su hijo. Obligación, yo me hice responsable de mi hijo. A los tres años... Yo dame cuenta, asumí la responsabilidad. Déjame hablar, que es mi turno. Cállate. Como a los tres años, pues uno se cansa, doctora, de querer a una persona que no te quiere. De buscarlo tanto, de suplicarle amor para mí y para el bebé. Y yo conocí a un muchacho en el lugar, en el negocio de él. Ok. Él se hizo responsable de mí, él me apoyó. Él estaba ahí cuando yo más necesitaba de algo. Cuando mi hijo estaba enfermo, él estuvo ahí. Cosa que el papá, el verdadero papá, no hizo. Y inicié una relación con él y me enamoré de ese muchacho. Como él no me ayudaba con lo que ganaba mi pareja y yo trabajaba, nos turnábamos, el niño quien lo cuidaba, él cuando trabajara, yo cuando estaba en la casa, yo se lo dejaba a él. Un día llego a la casa de trabajar y me cuenta mi niño. Que él jugó, estaba en la tina, se metió a bañar con el que él llama a su papá, que es mi marido, mi esposo. Él no es su papá. Pero él ha estado con él como si fuera. Con su papá. Ok, ¿y qué pasó? Pero él ya empezó a platicar algo que, pues sí me consternó. Me empezó a decir que jugaba con él a un juego de espadas en la tina. Que era tocarse sus partes íntimas, él con mi pareja, como si fueran espadas. ¿Y permitías eso? Pero el niño te contó esto. Yo pues fui y hablé con él porque obviamente no está bien y yo fui y le dije que qué estaba pasando con lo del niño, porque una cosa es que se lo dejaron y otra cosa es que le hiciera algo así, porque es un bebé, tiene cinco años. Claro. Así quedó. Tiempo después volvió a pasar algo parecido. Iba a ser Navidad, ellos fueron al bosque por madera para la fogata de la Navidad. Y el niño me platicó de otro juego que hicieron en el bosque, que mi pareja le decía que si se dejaba tocar por él, que lo iba a llevar a comprar juguetes o lo que él quisiera, galletas o comida favorita, para que se dejara tocar, pero que era un juego que se hacía cuando mamá no estaba en casa, que solamente cuando yo no estaba y que no me lo podían decir porque era un juego de papá y de niño. Doctora, cuando yo me di cuenta de eso, yo le creí a mi hijo porque es un bebé, pero él no dice mentiras. Y yo fui a la policía, yo lo denuncié, lo arrestaron, él salió inocente de todo porque no hubieron pruebas de nada. O sea, nunca hubo un abuso que dejara alguna evidencia física del abuso. No, pero yo creí en mi hijo, le hicieron detector de mentiras a mi pareja, lo pasó, pasó todo. El niño estuvo en doctores, en psicólogos, llegaron a la conclusión que a lo mejor había sido una fantasía del niño o que alguien le había metido ideas a su mente, porque un niño no inventó una historia nada más así, pero mi pareja no lo había hecho, lo encontró en inocente. Pero tu pareja negaba siempre haber hecho eso. Claro, lo negó y el detective y los psicólogos, los doctores, todos dijeron que era inocente. Inocente, inocente, ¿cuál inocente? ¿Y tú continuabas tu relación con él? Por un tiempo me distancié de él, pero cuando se cerró el caso de la policía, de que era inocente él, yo lo perdoné. ¿Y volviste con él? Sí. Ok. ¿Entonces? Y pues todavía sigo con él. ¿Cómo fue estar con alguien que abusa de un niño? Cuando regresemos, quiero que me cuentes los daños. ¿Cuáles son los daños? ¿Por qué le cobras a él los 20 mil dólares? ¿Y por qué crees tú que eres cómplice o por qué él te hace cómplice a ti? El abuso del niño. Bueno, regresamos después de este gordo receso. A los ladrones en ciertos países, por robar, le cortan las manos. Y tú eres el justiciero de San Diego. Yo soy justiciero de San Diego. Tenía que hacerle eso, ¿no? Me marco de por vida. ¿Quieres que te lo usa la biblia para que no hables? Me arruinaste la vida. ¿Tú sabías que él era casado? Sí. ¿Él sabía por qué? Porque él es mi hermano, doctora. Es por eso que me tienes coraje. Es tu hermano.